hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana te traigo una idea muy facilita con alambre vamos a hacer estos preciosos pendientes son muy muy sencillos de hacer así que si estás empezando este es tu vídeo porque sé que te va a encantar y que te va a salir perfectamente espero que te guste mucho y ya sabes déjame lo que quieras decirme en los comentarios que me hace mucha ilusión tienes que estar dibujando la forma del caracol con tres cuadraditos luego cuatro hacia arriba cuatro a la derecha cinco hacia abajo cinco a la izquierda y cinco hacia arriba y ahora tienes que seguir esa forma con el alambre tienes que utilizar unos alicates que sean planos para que esas aristas de esas esquinas que queden lo más rectas posibles verás que siguiendo este patrón es súper súper fácil en realidad lo único tienes que ir haciendo es pues poner el alicate un poquitito antes de esa de esa esquina y sujetándolo social y luego vas comprobando que te va quedando exactamente igual que el dibujo puedes dar tantas vueltas como quieras en realidad podrías hacer otro diseño diferente pero siguiendo este estilo yo mira hasta aquí he llegado he cortado y me ha quedado pues esta preciosura con un alambre un poquito más fino vas a dar unas cuantas vueltas justo en la esquinita que te quede a la derecha unas cuantas las que tú sientas segura y vas a meter bien los piquitos para que en ningún momento te haga daño mete la primera bolita y fíjate bien tienes que seguir enrollando el alambre pero por el cuadradito del centro solamente por ahí tienes que dar tantas vueltas como necesites para que estas bolitas no se te queden montadas unas encima de otras es vital espacio suficiente entre bola y bola para que te queden todas rectas cuando tengas la primera pues metes la segunda y haces exactamente lo mismo lo único que ahora tendrías que enrollar en el lado contrario asegúrate muy bien vale de que te va quedando respito y mira a mí me han cabido en total cuatro bolas pero dependiendo de las bolas que tú estés usando pues te pueden caber más o te pueden caber menos si quieres lo que puedes hacer al principio pues es plantearlo en ese dibujo que hemos hecho para que es más o menos sepa lo que tienes que hacer mira la esquina tienes que rodearla enterita así sin poner bolas ni nada y cuando la tengas ya rodeada cuando tengas todo bien enrolladito ya vas a poder seguir metiendo esas bolitas y las vas a enrollar normalmente cuando llegues a la última como estamos aquí pues mira rodear bien ese final cortas el exceso metes los piquitos y le pones un gancho para pendientes así de fácil ha sido hacer lo que te parece no me digas que esta semana no te doy una idea bonita y fácil lógicamente pues si haces uno y tienes dos orejas pues tendrás que hacer parejo si te ha gustado el vídeo pues déjame un super like por si suscríbete si es que no estás suscrito y bueno dale a la campanita porque así youtube te avisará todos los sábados de que hay un vídeo nuevo te mando un super abrazo allá donde te encuentres y recuerda nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo